Capítulo 12. Compás de espera. Comencé a aprender a esperar. La espera paciente nos llega en forma natural a la mayoría de nosotros, pero se dice mucho acerca de ello en la Biblia. Es una disciplina importante para todo aquel que desea aprender a confiar. 9 de junio de 1948. Encamíname en tu verdad. Y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Salmo 25.5. Esperar en el Señor es permanecer perfectamente tranquilo. ¿Podemos confiar en sus palabras? ¿No está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Primera de Crónicas 22.18. Anoche leí el capítulo 43 en Windows, las ventanas, de Amy Carmichael. Alturas estériles de soledad. Un desierto cuyos ardientes vientos barren las resplandecientes arenas. ¿Qué son ellas para él? Aún ahí puede refrescarnos. Aún ahí puede renovarnos. Fue la noche del mismo día, 9 de junio, que Jim y yo caminamos hacia un cementerio y nos sentamos sobre una loza. Le dije que no creía nos ayudaría mucho a discernir la dirección de Dios si empezábamos a mantener nutrida correspondencia. ¿No tendría más sentido enfriar las cosas? No es que usáramos esa expresión en esa época, pero indica lo que quise decir. La perspectiva que tanto la distancia como el silencio pueden dar, nos permite ver todo con una razón calmada. Jim le pensó unos minutos. Luego habló sobre el relato que había leído en su estudio bíblico esa mañana. El relato de la ofrenda de Abraham de la cosa más preciosa en su vida. Isaac, su hijo. Así que te pongo en el altar, dijo. Lentamente nos percatamos que la luna, que había subido detrás de nosotros, proyectaba sobre la loza, entre nosotros, la sombra de una cruz de piedra. Estuvimos callados largo tiempo, meditando sobre esta innegable señal. Lo que Abraham hizo fue el preludio antiguo a la plena revelación del amor de Dios. Una vez más, su disposición a entregar su hijo y las recompensas prometidas por ello, la verdad central de la cruz, se nos presentó de manera misteriosa y extraña. Cuando el silencio se hizo pesado, Jim dijo. ¿Qué se debe hacer con las cenizas? El tiempo lo dirá. No hace mucho una joven me escribió. Parece ser que el tiempo y la paciencia son elementos claves para seguir el camino que nos proponemos emprender. Pienso con mucho respeto sobre el hecho de que usted y su primer esposo esperaron tanto tiempo buscando la obediencia de manera tan cuidadosa. Y me pregunto, con la falta de conocimiento, si eso es lo que se requiere. No podía decirle si se requería la misma cantidad de espera de su parte. Tendrá que tomar el yugo de Cristo y aprender de él. Sé que esperar en Dios requiere la disposición de sobrellevar la incertidumbre, cargar dentro de uno la pregunta sin respuesta, levantar el corazón a Dios siempre que ello instruya nuestros pensamientos. Es fácil convencerse a sí mismo en cuanto a una decisión perecedera. A veces más fácil que esperar con paciencia. En Dios solamente está callada mi alma. De él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Un techo sobre nuestras cabezas, una cerca, un rompevientos, un cálido abrigo. Refugio del temor de perder esa cosa preciosa llamada amor. Del temor de una vida de soledad sin la única persona que creo podré amar. Refugio del ataque, de los asaltos, de la duda, de que Dios se ocupará de todo si simplemente confío en él. ¿Y si no lo hace? Esperar silenciosamente es la cosa más difícil de todas. Me moría por hablar con Jim y sobre él. Pero debemos aprender a callarnos las cosas que sentimos más profundamente, al menos hasta que las hayamos referido en detalle a Dios. Lucas nos dice en su evangelio que Jesús, cuando estaba enseñando diariamente en el templo, salió a pasarse la noche en el monte de los olivos. Las palabras que tenía para el pueblo salieron de un prolongado silencio en esa callada colina, lejos de la ciudad, bajo las mudas estrellas. Tres días antes de mi graduación, Jim y yo pasamos la tarde en un pequeño parque en Glen, Oac y Genoys. Hablamos muy poco. Disfrutamos del sol, las flores, el lago, los pájaros y los insectos. Estoy segura de que mi corazón estaba repleto al punto de estallar con cosas que quería decir. Cosas como, te amo, no puedo vivir sin ti, ¿cómo puedes hacer esto? No lo puedo soportar. Y todo el resto de las desesperadas frases que las mujeres siempre quieren decir. Me refrené, pero era todo lo que podía hacer. Estoy segura de que fue bueno refrenarme. Nunca evites una oportunidad de mantener tu boca cerrada. Es buena regla que armoniza con la escritura. El que cierra sus labios es entendido. El que persigue palabras no las alcanzará. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Apreciar mutuamente el sol, el lago y los pájaros era una manera segura de comunicarse entre nosotros esa tarde. El tiempo de Dios para revelaciones adicionales del corazón podía venir luego. El mañana no era asunto nuestro, era asunto suyo. Dejarlo descansar en él era la disciplina para el día y era suficiente. ¿Crees que Dios me dejará saber de una vez por todas si habrá de darme a un marido? Me parece que estoy en un compás de espera y quisiera saber por cuánto tiempo continuará. Esta es una carta recibida en 1982, pero pude haberla escrito en 1948. Exactamente así me sentía. Si Dios solo me dejara saber. Pero entonces, por supuesto, había la posibilidad de que no habría de darme un marido. ¿Deseabas saber eso? ¿Estaba preparada para ello? Quizás era mejor esperar que conocerlo. El compás de espera parece describir un aspecto muy importante de espera en Dios. La mayoría de los que viajamos vía aérea hemos experimentado esto. El vuelo casi termina. El avión ha comenzado su descenso hacia la ciudad a la cual se dirigía cuando uno se siente que vuelve a ascender. Vira y comienza a volar en círculos. Se anuncia. Damas y caballeros, este es su capitán. Debido al congestionado tráfico aéreo, la torre nos ha asignado un compás de espera. Las personas se lamentan, los bebés lloran, uno mira afuera y ve el mismo panorama de hace 15 minutos. Otro piensa en la persona que le espera en el aeropuerto. Un tercero mira el reloj y trata de imaginar qué pasará si no logra llegar a su cita o tomar el siguiente vuelo. Uno espera que el capitán le diga exactamente cuánto tiempo pasará antes de aterrizar. ¿Cuánto tiempo durará este vuelo en círculos? Gordon en su Quiet Talks on Prior, charlas quedas acerca de la oración, describe la espera. Significa inmutabilidad, eso es aguantarse. Paciencia, eso es refrenarse. Expectación, eso es mantener el rostro en alto. Obediencia, eso es mantener el yo listo para hacer o salir. Escuchar, eso es mantenerse callado y tranquilo para oír. ¿Cuánto tiempo, Señor, debo esperar? No te preocupes, niña, confía en mí.